Un mexicano de 23 años Marcel Ruiz recibió oferta del Toulouse de Francia, actualmente con los Diablos Rojos del Toluca, tuvo la oportunidad de emigrar este mercado de verano del 2024. Sin embargo, finalmente no consiguieron concretar el pase del mediocampista que se quedó con las ganas de cumplir su sueño de poder jugar en Europa. Si hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera, no pasa nada. Indicó en conferencia de prensa el mismo Marcel Ruiz al respecto de la situación que vivió en este mercado. Se sabe que Marcel Arlejandro Ruiz Suárez tuvo un ofrecimiento del Tolouse para emigrar a la Ligue 1 de Francia, un club que también estuvo buscando la posibilidad de llevarse a Eric Sánchez de los Tuzos de Pachuca, pero que tampoco lograron concretar. Con esto sabemos que tampoco tuvieron éxito con la negociación que iniciaron en Toluca. Lo cierto es que por el momento Ruiz se mantendrá en los Diablos Rojos de Toluca. Está enfrentando el torneo de apertura 2024 y también tiene presupuestado que tenga actividad en la Ligue 1. Es decir, en la directiva del equipo choricero ya no tiene pensado una salida del joven jugador mexicano a estas alturas dentro del mercado de pases. Marcel se queda en Toluca. Es así que Marcel Ruiz recibió oferta del Tolouse de Francia. El mediocampista creativo pudo emigrar a la Ligue 1 en este mercado de verano, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto. Cabe señalar que de igual forma estuvo en el radar del fútbol en Portugal, donde también llamó la atención. Cabe señalar que Marcel tiene contrato vigente con Toluca hasta junio del 2027, en tanto que si ficha está tasada en una cifra de 6.5 millones de dólares. De acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market, se especula que Ruiz tiene una cláusula especial anti Liga MX para que no se transiera a otro club en el interior del mismo fútbol azteca. Únicamente tendría la posibilidad de marcharse al extranjero. Marcel Ruiz ha militado en la Liga MX con otros equipos como Gallos de Querétaro y Cholos de Tijuana. El Toluca puso una cifra de 4.1 millones de dólares en junio del 2022 para hacerse con el fichaje del mediocampista. Desde entonces mira dentro de la institución, aunque de momento no ha conseguido algún título para su palmarés. Por otro lado, aunque Marcel ha sido constante en categorías inferiores dentro de la selección mexicana, con el combinado mayor apenas ha tenido una sola aparición de la mano de Diego Coca. Posteriormente, más allá de su elevado nivel, no ha sido tomado en cuenta. Una situación que ha sido severamente cuestionada por los aficionados. Por otro lado, Diego Volpi no pateará más penales en Toluca. El motivo y quién será el nuevo encargado. Diego Volpi tiene una particularidad que sobre todo en los últimos tiempos lo ha diferenciado de otros arqueros, del fútbol mexicano y en el extranjero. Su gran capacidad goleadora que descubrió en Toluca y que hasta el último torneo la había caracterizado más allá de sus cualidades como guardavalla. El experimentado futbolista brasileño suma 15 tantos como jugador del club, más que lo que muchos han logrado anotar. Todos ellos han sido vía tiro penal, esto es, el portero corría de un arco a otro para rematar él mismo las ejecuciones desde los 12 pasos. Sin embargo, esta práctica llegará a su final por decisión de Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, que le manifestó su determinación a Volpi en una plática personal que ambos mantuvieron en los últimos días, donde el cancerbero aceptó el pedido de su entrenador. Así lo dio a conocer el propio guardameta luego de la victoria de Toluca por 3-0 ante Mazatlán de anoche, donde fue consultado al respecto. Es una decisión que ya se ha tomado. El míster ha hablado conmigo que por el momento, si hay una situación de penal, es otro jugador el que va a patear, reveló Thiago en la zona mixta del Nemesio X en pleno festejo por el triunfo conseguido. Volpi aseguró que no guarda rencor por la medida del portugués y que si es lo mejor para el grupo lo acepta. Es parte, yo siempre he dicho que el tema de los penales era un close. Hay que respetar todas las decisiones, siempre pensando en lo mejor para el equipo y no en las individualidades. Afirmó muy respetuosamente el brasileño que sabe que tiene la confianza de su director técnico para los tres postes. El guardameta que conversó con el periodista Andrés González no dio a conocer el nombre de su reemplazo en ese rol, ¿Quién va a patear? No sé, lo único que sé es que no soy yo. De acuerdo a la percepción del reportero, el futbolista que sería a cargo de un posible penalti sería ni más ni menos que Paulinho, el goleador del equipo hasta aquí con tres tantos. Por último, Thiago Volpi expresó su felicidad por la goleada conseguida en casa ante la afición del Toluca. El equipo está bien, hemos hecho las cosas bien, pero todavía nos falta para conseguir lo que queremos alcanzar. Cuantos más cercos en cero, mejor para la defensiva y para el portero. Uno sale más contento así, concluyó el dueño del arco del conjunto Escarlata que sumó su segunda valla invicta en tres juegos. Las chivas femenil tienen una visita a modo en el estadio Alfonso Lastras. En duelo que cerrará las acciones por la jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, las dirigidas por Joaquín Moreno tienen una clara ventaja sobre las tuneras en esta rivalidad, que tendrá la noche del lunes 19 de agosto un nuevo capítulo. El equipo femenino de Guadalajara intentará mantener la racha positiva que tiene sobre el club potosino, ya que las rojiblancas jamás han perdido contra el Atlético de San Luis. En total, en la Liga Femenina, ambos clubes han compartido cancha en 10 ocasiones, con 7 triunfos jaliscienses y 3 empates. De ese racimo de 10 encuentros, 5 fueron en tierras potosinas, con saldo de 2 triunfos rojiblancos a cambio de 3 empates, por lo que la tendencia es sumamente favorable para las tapatías. Además, el cotejo será especial para Annette Vázquez, quien para este torneo se convirtió en jugadora del Atlético de San Luis después de haber estado toda su carrera en el Guadalajara. Estoy muy feliz por enfrentar ese partido y sobre todo la experiencia de conocer a mis compañeras y haber estado tantos años ahí compartiendo la cancha. Me emociona, me ilusiona que ya sea ese día para competir y enfrentarlo como todos los partidos. Siempre dando lo mejor como equipo y en lo personal, y solo esperó con muchas ansias ese partido, dijo en entrevista para su club. La mediocampista ya ha jugado 110 minutos con el San Luis a lo largo de 5 partidos, aunque solo uno de estos como titular. Una situación atípica para ella, pues con el rebaño sagrado era constante en el once inicial. El estadio Akron se inauguró el 30 de julio de 2010 en un juego entre Chivas de Guadalajara y Manchester United, con Chicharito Hernández alternando camisetas tras su flamante fichaje. Menos de un mes después, el inmueble vivió su primer partido de la selección mexicana de fútbol, sin imaginar que sería el último en 14 años, gracias a que los directivos prefieren disputar juegos en Estados Unidos debido a los ingresos que allá se generan. Fue el 4 de septiembre del 2010 la última ocasión en que el tri jugó en Guadalajara. Esa vez el conjunto verde cayó por 1-2 ante su similar de Ecuador. Ahora tierras jeliciencias volverán a recibir al cuadro mexicano para la siguiente fecha FIFA a desarrollarse a mediados de octubre próximo. Este lunes 19 de agosto en el Akron se anunciará la vuelta del equipo tricolor a Guadalajara, ciudad que volverá a acoger a en solo esa elección. Para esta ocasión, el rival será la selección de Estados Unidos, conjunto con el que México suele jugar a menudo y con el que protagoniza el llamado clásico de la CONCACAF, según confirmó el periódico Esto. Tanto el tri como los estadounidenses estrenarán director técnico para esa fecha. México contará con el regreso de Vasco Aguirre en su tercera etapa como bombero del conjunto azteca, mientras que las barras y las estrellas podrían contar ya con el argentino Mauricio Pochettino al mando, quien se espera pronto se anuncie como flamante entrenador. Las imágenes de Chicharito Hernández placidamente en la playa junto a su coach de vida y amigo Diego Dreyfus han colmado la paciencia de los aficionados de Chivas, hartos de que el delantero muestre una falta de compromiso alarmante con el equipo rojiblanco. Y es que Chicharito en teoría está en proceso de recuperación tras una lesión que le impidió jugar en la Leeds Cup 2024. Sin embargo, en vez de trabajar en su rehabilitación, disfruta de la arena y el mar. El máximo anotador de todos los tiempos con la selección mexicana de fútbol asistió a un retiro exclusivo ni más ni menos que con un humo de Dios, una marca de tabacos en la Riviera Maya. Dicho evento fue organizado por Dreyfus, con el que ha colaborado en los últimos años y con quien lleva una estrecha relación personal, además de amistades cercanas como el actor Sebastián Rulli y su pareja Angelique Boyer. A pesar de que se trata del parón del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, al haber sido eliminados de la Leeds Cup, el delantero de paso por Manchester United y Real Madrid no está en lo absoluto de vacaciones, y por el contrario debía estar enfocado en su mejoría física, que tanto le ha costado desde su regreso a las filas del chiverío. Fernando Gago intentó minimizar el fracaso de las chivas de Guadalajara en la Leeds Cup 2024 y marcó un punto de inflexión. Después de 15 días, los rojiblancos preparan su regreso a la acción del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Rebaño Pasión reunió a los principales insiders rojiblancos, Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Eric López y Omar Villavilla. Los cuatro fantásticos de la información del chiverío calificaron la gestión del entrenador argentino previo a la reanudación del calendario. La desafortunada declaración del director técnico del rebaño sagrado lo dejó en el ojo del huracán mediático. Desde ese 4 de agosto, muy poca información surge en Verde Valle, y la vuelta a la acción se dará 20 días más tarde con un épico reencuentro.